Coasar TV, las noticias en breve. Con una ley migratoria obsoleta que data de 1974 y otra a punto de aprobarse en el estado de Arizona, Michoacán requiere urgentemente legislar a favor de los migrantes. Tan solo 5 de cada 100 delitos a nivel nacional son denunciados, por lo que se instaló el Consejo a la Implementación, Seguimiento y Evaluación de la Reforma de Justicia Penal en Michoacán. En alerta roja, por las presentes lluvias, los municipios de Numarán, Jiquilpan, Villamar y Penjamillo se han reportado afectaciones a un total de 2.500 hectáreas de cultivos. En próximos días, la Secretaría de Desarrollo Rural entregará 15 millones de pesos a los productores afectados por las lluvias del pasado mes de febrero. El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Germán Tena, confió que en menos de ocho días la Auditoría Superior de Michoacán, dé un informe transparente acerca de los cheques que fueron depositados a una cuenta de Julio César Godoy Toscano. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional logró la detención de 11 personas a quienes se les aseguraron armas, droga, dinero y vehículos. Inician autoridades averiguación previa por la tala de aproximadamente 14 hectáreas de árboles de la especie de pino en los predios forestales pertenecientes al municipio de Tingambato. El meteorológico pronostica para hoy en Morelia, lluvia moderada por la tarde. La temperatura irá de los 14 grados como mínima a los 27 como máxima. Un día como hoy, 15 de julio pero de 1979, muere Gustavo Díaz Ordaz. Se desempeñó como presidente de México. Durante sus sexenios se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de 1968, la construcción del Metro de la Ciudad de México y se conjuró la matanza estudiantil de Tlatelolco. Más adelante, la información completa por Coasar TV, las noticias de Michoacán.